¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Los saludamos aquí desde las instalaciones de Rancho El Guamuchil, donde estamos ahorita presenciando un pequeño lote de vacas y becerros y becerras que se van a desparasitar y se van a vitaminar. Aquí está presente el médico veterinario y los amigos caporales ya trabajando en esta tarde para tenerle atención y cuidado a estas vacas que faltaron hace unos días de vacunar y desparasitar.